En Código Político, lo dijimos, los diputados. Agustín Rossi, el presidente del bloque del Frente para la Victoria. Gracias, Rossi, por estar acá. Gracias a ustedes. Adrián Pérez, de la Coalición Cívica. Muchas gracias, Pérez. ¿Cómo está hoy el Congreso? ¿Cómo va a estar después del día de diciembre, según lo que decidió la gente, votando el 28 de junio pasado? A ver, director, ¿cómo está hoy la Cámara de Diputados? Por ejemplo. La Cámara de Diputados hoy. Tiene un total de 257 diputados. Con 129 hay quórum. El Frente para la Victoria tiene 130 diputados. Entre la UCR, Coalición Cívica, Acuerdo Cívico y Socialistas, suman 54. Encolumnados en el peronismo disidente, hay 25 diputados. Unión Pro, el resto suma 38. Hay otra más. Esto es como está hoy la Cámara. Esto es con ligero dominio del quórum propio por el Frente para la Victoria. En la práctica ha funcionado con un quórum más amplio, porque entre los otros hay aliados. Esto va a ser así hasta el 11 de diciembre. ¿Cómo cambia después? A ver. Cámara de Diputados después del 10 de diciembre. El Frente para la Victoria tendrá 99. Entre Acuerdo Cívico, Coalición Cívica, UCR y Socialistas, sumarán 76. El PJ disidente, 17. Unión Pro, 25. El resto de los diputados serán 40. Y acá, Eduardo, según quien haga la cuenta, los números dan distinto. El Frente para la Victoria dice que tiene más. Yo creo que el putado Rossi tiene otra cifra. Lo que se llama peronismo disidente, que es el peronismo federal, que es el bloque que se arma alrededor de Felipe Solá y otras expresiones del peronismo, en realidad están sumando creo que alrededor de 40. Entre los otros hay otros que se van a ir sumando. Lo que da la lectura, y por eso también les pedimos a los diputados que nos acompañen, es que la hegemonía relativamente cómoda que tiene hoy el Frente para la Victoria va a cambiar después del 10 de diciembre. ¿Usted piensa que no es tan así? No, no, que va a cambiar, indudablemente va a ser así, digamos, va a ser una cámara claramente más equilibrada. Yo siempre hago esta aclaración. El periodo parlamentario que empieza el 10 de diciembre del 2009 y termina el 10 de diciembre del 2011 es producto de dos elecciones. El 50% de los diputados responden a la proporcionalidad de la elección de octubre del 2007, en donde el Frente para la Victoria, cuando consagró a Cristina como presidenta de la Nación, sacó el 46% de los votos, y el otro 50% corresponde a la proporcionalidad del 28 de junio, digamos. En donde a nosotros como oficialismo nos va a dar un bloque de arriba de 90 diputados con una cantidad de aliados que es bastante importante, digamos. Y la oposición obviamente va a crecer. Yo creo que va a ser una cámara en donde la iniciativa parlamentaria va a estar compartida, digamos. Eso va a ser bastante extraño para los tiempos que corren, porque la iniciativa parlamentaria ha estado, por imperio de cómo se dieron las elecciones y cómo se dio después la política parlamentaria, ha estado en manos del oficialismo todo el tiempo, desde hace seis años por lo menos. Bueno, la composición actual refleja una mayoría clara del oficialismo, que es que hace que las iniciativas, por lo menos, que lleguen al tratamiento parlamentario son aquellas que imponen el oficialismo. Es decir, nosotros hemos, por cierto, intentado imponer una agenda distinta con otras prioridades, pero bueno, quien tiene el quórum y quien tiene el número de diputados para impulsar las iniciativas, hoy por hoy, es el oficialismo. Creo que a partir de diciembre esto cambia. Yo creo que el oficialismo deja de tener esa mayoría y que, por lo tanto, la agenda parlamentaria va a ser otra y nosotros podremos colocar aquellas cuestiones que para nosotros son prioritarias. Esto es la atención de la pobreza y, quiero decir, entendemos que el decreto de hoy avanza en ese sentido, no en la línea que nosotros queremos, pero lo que quiero decir es, seguramente a partir de diciembre podremos hacer las correcciones necesarias para afrontar este ingreso que sea realmente universal. Podemos tocar el tema del INDEC para que pase a ser un organismo con autonomía y que tengamos estadísticas serias, podemos modificar el Consejo de la Magistratura para que efectivamente la designación de los jueces y la remoción de los jueces pase a estar en manos de un organismo independiente y con autonomía del gobierno, tendremos que tocar políticas de fomento a las pequeñas y medianas empresas, digo, aquellas cuestiones que para nosotros eran políticas y que no las pudimos poner en la agenda, las podremos poner a partir de diciembre. Ahora, evidentemente la relación de fuerza parlamentaria va a cambiar. También hay una realidad que uno observa desde afuera como espectador y es el bloque que preside Agustín Rossi, será menor del que es ahora, estará en desventaja respecto de la oposición, pero tiene una conducción. Es uno. Si quiere, hay una, una persona que conduce. Es así. Digo, la gran duda que hay aquí es de qué manera la oposición, que es muy heterogénea, puede unificar criterios en torno a la conducción de la agenda, la conducción de los temas. Bueno, esto es efectivamente así. No hay una visión y una conducción de la oposición. Hay varias visiones y hay una oposición muy heterogénea. Nosotros, conscientes del escenario, lo que estamos haciendo es tratando de trabajar para construir una agenda común en el marco de esa oposición absolutamente heterogénea. Si el oficialismo cambiara de actitud, cosa que a esta altura a nosotros nos resulta difícil de pensar que así fuera, tampoco tenemos problema en construir una agenda con el oficialismo, pero parece que es difícil. Digo, la lógica del oficialismo hasta ahora ha sido una y no parece que eso fuera a cambiar. Con lo cual lo que estamos tratando es generar una agenda con todo el arco opositor, que va desde los partidos de centro izquierda hasta Unión Pro, digo, para entender lo que comprende eso, es tratar de construir una agenda y a partir de ahí también construir los consensos necesarios, porque una cuestión es la agenda y otra cuestión son las iniciativas concretas en función de esa agenda. Ese es un trabajo que nosotros tenemos la mejor predisposición, porque entendemos que el país lo necesita para llevar adelante ese trabajo. Rosy, lo que decía recién Pérez, como estrategia a futuro, a partir de diciembre, el oficialismo prevé cambiar este estilo un poquito hermético que tenía, decir, bueno, lo metemos para adentro, un poquito cerradito. Bueno, yo diría porque un poquito. Bueno, porque fui generoso. Digo, ¿piensan que viene otro tiempo político, otro tiempo de apertura parlamentaria o está por verse? Nosotros hemos tenido voluntad de consenso y hemos tratado de construir en la medida de nuestras posibilidades con leyes trascendentes, a veces con más éxito y otras veces con menos éxito. Yo creo que no se puede decir que no se buscó el consenso cuando sacamos 160 votos para estatizar el sistema de FJP, por ejemplo, para poner un poco más atrás. Esto es así, o sea que siempre nos paramos en un escenario en donde tratamos de ir buscando cómo buscamos niveles de acuerdo. A veces los impedimentos pueden estar del lado del oficialismo, que el oficialismo llega a un punto de ceder y después no puede ser de más. También pasa lo mismo con la oposición. A veces la oposición privilegia más un posicionamiento político de estar en contra de una determinada iniciativa, porque es iniciativa que es del oficialismo nada más, y no porque haya una visión distinta sobre el fondo de la cuestión. Pero lo cierto es que el periodo parlamentario que empieza a partir del 10 de diciembre es un periodo parlamentario de fuerzas mucho más equilibradas. Así que nosotros en este sentido no tenemos un preconcepto de trabajar, de decir, bueno, queremos sacar todas las votaciones o llevar adelante todas las votaciones con votación dividida. Obviamente que vamos a dar nuestra visión. Recién Adrián decía, nosotros vamos a reformar el Consejo de la Magistratura. Bueno, nosotros no tenemos problemas en debatir el Consejo de la Magistratura. Ahora, reivindicamos la reforma que hicimos hace tres años, digamos, y discutiremos alrededor de ese tipo de cuestiones y de ese tipo de análisis, digamos. Entonces, en cada uno de los temas seguramente se planteará un escenario de esas características, digamos. Rosy, se ha conocido esta semana que la oposición dice, bueno, está diciendo en los distintos sectores de la oposición, dicen, bueno, si el 60% más o menos de la Cámara de Diputados, un poco más del 50, alrededor del 60, va a pasar a ser de signo opositor de los diversos signos opositores, que no reconozcan esa mayoría en la integración, o esa proporción, en la integración de las comisiones. Algunas comisiones, la oposición pretende después del 10 de diciembre tener un peso más fuerte. La respuesta que ha salido del sector de ustedes, creo que de usted mismo, ha sido imposible. No, nosotros no decimos imposible, sí decimos y reivindicamos para el oficialismo la mayoría en algunas comisiones que son estratégicas desde el punto de vista de la gobernabilidad. Nosotros acabamos de aprobar un presupuesto. La garantía de la ejecución de ese presupuesto, que podamos seguir manteniendo, mayoría en la comisión de presupuesto. Porque si no mañana me sacan, eliminan el impuesto al cheque, y bueno, algunos se pondrán contentos, pero nosotros no significan 13.000 o 15.000 millones de pesos que nos dejan de ingresar. Entonces me parece que siempre ha existido la posibilidad de que el oficialismo, en determinadas comisiones que hacen al funcionamiento institucional del Estado, mantenga un nivel de mayoría mínima. Ahí se puede poner de defensa, se puede poner la de defensa, la de relaciones exteriores, la que tiene que ir con la acción del gobierno. Pero por ejemplo, digo, todo el mundo coincidirá que presupuestos y asuntos constitucionales son dos comisiones en donde el oficialismo tendría que seguir teniendo mayoría. No significa que la oposición no vaya a tener más presidencia de comisiones o que pueda tener mayoría en otras comisiones. Y tampoco es el 60%, yo vuelvo a decir. Me parece que estamos en un escenario en donde nosotros, con nuestros aliados, tendremos alrededor de 115, 120 diputados. Y toda la oposición junta serán más o menos lo mismo. Y después hay en el medio 20 diputados que son de los bloques de centro-izquierda que a veces han apoyado posturas de la oposición, como por ejemplo cuando se trató el presupuesto, y que a veces han apoyado posturas del oficialismo. Entonces es una oposición distinta, digamos, que no siempre actúa como oposición. Entonces tampoco es que estamos en una Cámara en donde hay una mayoría abrumadora de la oposición y el oficialismo va a mirar cruzado de brazos. Nosotros vamos a seguir teniendo una cantidad de diputados que nos va a permitir en determinadas situaciones conseguir mayoría.